Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer un contador descendente de base 2 a la n? ¿Vale? Déjame matar el título. Que no es un contador Contador Descendente Módulo 2 a la n Pero que sea base 10 Es decir que el número más grande que tengamos Sea 9 y el número más chico que tengamos Sea 0 ¿Vale? Entonces, como se pueden imaginar Bueno, los JK siguen yendo directamente a BCC Ajá JK Este Todos tienen señal de reloj Y todos se conectan aquí directamente Al negado Este es Q negado, claramente Y este es Q negado, ¿vale? Y, ¿qué va a pasar? Necesitamos la señal de SetDirect y ResetDirect En cada uno de ellos Acuérdense que son negados todo el tiempo Y SetDirect Se termina ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Si yo cuento hacia abajo O sea, de forma descendente Tengo este número Que es el más grande que voy a tener Que es un 15 Pero como tengo un base 10 Ningún número es válido Salvo De aquí Hasta acá Ninguno de los números que está ahí en medio Me sirve ¿Por qué? Porque no son válidos Lo que me sirve Es del 9 Hasta el 0 Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, cada que yo detecte La cuenta va a estar hacia abajo Cada que yo detecte un 0 Tengo que reiniciar todo mi contador Para que llegue Y empiece en un 9 otra vez ¿Sale? Esa va a ser mi señal de Reset Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que detectar un 0 ¿Cómo detecto un 0? Pues como se imaginan Con una NAND Enorme Que sea Cuatro entradas Las cuatro entradas van a ser Q0 Q1 Q2 Y Q3 Cuando tenga todos en 0 Le va a dar un 1 Eso Y Automáticamente se va a reiniciar esto ¿A qué tengo que regresarlo? Pues Esto lo voy a llamar alfa, por ejemplo Para tener un nombre Necesito garantizar que Todo llegue a 9 Entonces, ¿cómo empiezo un 9? Un 9 es un 1, 0, 0, 1 Entonces aquí tiene que haber un 1 Aquí tendría que haber un 1 Aquí tendría que haber un 0 Un 0 Un 0 Entonces tengo que garantizarlo Poniéndolo Aquí Le pondría alfa aquí Y alfa acá Los demás los pondría en 0 Que es este de aquí Y este de acá Y todo lo demás Lo pondría directo a BCC Y también este va a BCC No se olviden que el bit Menos significativo Lleva una etiqueta Que le lleva directo a un 555 Que es la señal de reloj No se olviden que el 1